Final inesperado Bájate, 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 bájate Se cayó Se cayó ¿Qué pasó? Cuando andas enferma Ay, no sé por qué, siento que... Andas bien mocosa Sí, ando Mira El Popeye de mi país Popeye el marino Enséñalo Popeye el marino Cuando partes el pastel A lo que yo vine Fue a esto Cuando te gusta la casa de los famosos Cuando te persiguen los perros Bésame Bésame Cuando se te antoja una hamburguesa Disculpe, ¿tavía tiene hamburguesa? No, bueno Cuando invitas a tu suegra No se va a meter, suegra Ya ve que en todo se mete Cuando te hacen un hot cake Te hice un hot cake, Dalia Como tu peso Hermoso salió Cuando te llevas la comida Hombre, también perros, mijo Se robaron toda la botana de la fiesta, güey Cuando te la aplican Amigo es el siguiente Contra el cake, tía Eh, te pasaste de ver La señora humilde La que puede, puede Y la que no, critica Soporten Soporten, pobre Cuando se acaba el piso Se cayó Fíjate ¿Qué pasó? Se cayó ¿Quién? La niña ¿Cuál niña? La chimuela Cuando mi compa Hace arroz ¿Con qué te hiciste tu arroz, bro? ¿Con marca Texas? ¿O qué pedo, güey? ¿Por qué se ve tan radioactiva Esa madre, carnal? No, mami ¿Viste con mi alegría o qué? Cuando grabas un video asteric Yo tratando de grabar un video Estet, mi novio B*** Las botas que se te ven pa' olas Amor, estoy grabando Ay, perdón Cuando tienes buena vista Miren nomás Qué bonita la vista Pero voy a cerrar la ventana Porque luego se mete el aeronazo Y nos entra el polvo Cuando te encuentras a un boxeador Cuando te guste el whisky Oye, heleras ¿Cuál es el mejor whisky que existe? Cuando no te ven Toma Kondo, please grab on video, estu Güey, imagínate que luego Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Cuando regalas folletos A lo que yo vine Fue a esto Cuando se te va el aire Cuando no te la sabes Cuando llueve en Mazatlán Cuando es la fiesta de tu papá Cuando te roban el trampolín Cuando estrenas moto Mi compapá a todos lados Cuando compró su moto Oye, güey ¿Quién les asusté? Venga, primo, primo Deja la chaqueta Cara de ver... Venga, Spiderman Tírame paro Jala, Mopri ¿Qué Mopri? Es que lo voy a llevar para allá arriba ¿Me lo descargaron o no? Tiene fuerza, Spiderman Venga, Spiderman Se ve que nomás en la mañana Te botaste tres Cuando te confunden Cuando te invitan a un restaurante Bájate, bájate, bájate Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se cayó Cuando vas al Home Depot Cuando sales con tu papá Los niños de primaria Yo, de seguro me va a decir Que ya acabó mi alumno ¿Qué? Que si usted cambiaría a su novio Por un viejito mío, Mario Depende ¿De qué tan viejito estás? Como 30 años ¿30 años tiene? Digo, 50 ¿50? ¿Está guapo? Sí Ah, bueno ¿Sí? Sí Con un viejito mío, nadie Pero con mucho dinero Sí Ah, tú sí Que lo compres lo que usted quiera Que me compres lo que yo quiera Obvio, sí Sí ¿Por qué? También Ya viste Ay, no Me encantan los alucinos Ay, papacitos Ay, hermana Ay, ¿qué pasa, nena? Saluta lo mismo Estás equivocada, hermosa Cuando traes el esmadrol Más bonitas aquí Cuando te cobran barato los mariachis Mi primo, conozco unos mariachis que cobran más barato Los mariachis llegando bien pedos Cuando estudia de suerte Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todo Cuando tu papá es bien serio Tu papá se ve muy serio Cuando te gusta peso pluma Cuando te revisan el celular De repente agarras el teléfono del novio para ver qué está haciendo Y encuentras esto El misterioso caso del Dr. Simi Cuando traes la actitud Ey, Razona Vamos a estar subiendo todos los videos que nos manden Bailando y escuchando Enséñame a bailar No olviden utilizar el audio de TikTok Y etiquetarnos en todas sus historias de Instagram Y a bailar con toda la raza Con todos sus amigos A reproducir, a reproducir Ánimo, Razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN